Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Este es Nariño, Nariño Cafetero Les cuento que terminé guagado del sudor con un dolor en la mano que ustedes no se imaginan, pero tan feliz el juego de chaza Julián, cuente pues, ¿qué es la chaza? Pues a ver, la chaza es un deporte autóctono de acá del departamento de Nariño Se juega a nivel de campeonatos, han sido los campeones los de España Pero también a nivel recreacional lo hacemos en nuestros municipios Esto es histórico, ¿no? Lo juegan desde hace mucho tiempo La chaza es integración, la chaza es sudar un poco, la chaza es desestresarse ¿Cuánto juega chaza usted? Así como unos seis años ¿Seis años y usted? No, por los otros tradicionales ¿Toda la vida? Sí ¿Por usted? Yo en pelado jugaba, cuando era sardino Ya últimamente no, pero me gustó, ¿no? Volver nuevamente a jugar Pero usted es capitán del equipo, mano No, yo siento aprendiendo, no, no, no le hago mucho Un aplauso para ustedes pelados, de verdad, maravilloso Esta es la chaza, que es un deporte de Nariño Pero que invitamos a todo Colombia a que lo juegue ¿Sabían ustedes que se hace mundial de chaza? Desde el municipio de Linares, departamento de Nariño Sean todos bienvenidos a las aventuras ¡La presencia de Nariño! ¡Y que suene ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba Pero un monte irresponsable Hubo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente alberce sin agua Matas de monte se burló Con bien los pataritos Y el agua también murió Cuenta la historia Que los soldados de Sebastián de Velarcaza Iniciaron por este sector de Ancuya Y también por el sector de Samaniego Y que un soldado español llamado Antonio Linares Llegó hasta la tribu de los motilones Y se enamoró de una motilona Y se quedó a vivir por mucho tiempo Eso fue en 1540 Y prueba de eso Hay que hay familias Aquí en nuestro municipio Y también en el Tambo Y en muchos lugares de Colombia Con el apellido Linares La misión de un buen creyente Y del resto de la gente Debe ser La protección del medio ambiente Y si unos no lo entienden Dios Si nos comprende Cuando hablamos del ambiente Tenemos que ser prudentes Y en ocasiones nos toca Ser un poquito valientes El cerro Linares Es un lugar sagrado Y por eso Debe ser respetado Proteger la flor y fauna Y ese líquido preciado Que nace al pie del cerro Y que todos Lo necesitamos Para el consumo humano Don Luis Enrique Zamblano Y doña Amanda Gamboa Sean ustedes bienvenidos A las aventuras del profesor Muchas gracias profesor Bienvenido también a esta finca Muchas gracias por visitarnos A Linares Oiga ¿Cómo es vivir en Linares? Vivir en Linares es Maravilloso Un pueblo muy hermoso De gente humilde Trabajadora Aquí Gracias a Dios No hay violencia Vivimos en paz La gente Estamos dedicados El 90% A la cafecultura Vivimos casi en un paraíso Este es un paraíso Linares ¿Vale cuánto Caficultores Ustedes doña Amanda? 50 años 50 añitos ¿Por qué le dio poder caficultores? Pues mire Yo llegué De pagar Servicio militar En el En 1972 Hasta eso vivía mi padre Entonces Me dijo Me dijo Quiero que regrese Y no se quede en el ejército Se va a ir por otro lado Regrese a la finca Me metí a la cafecultura Pero lamentablemente Mi papá le dio cáncer Y al año de Haber comenzado la cafecultura Él falleció De allí me hice a cargo Yo de la finca Y esta casa No era así como Como está Gracias a la cafecultura La he arreglado Y está en este estado Este era un patio En tierra Donde había que secar El café En costalera Pues así comencé Y fui sembrando más Y le dije a mi esposa No Esto va a ser El futuro nuestro La cafecultura ¿Por qué los comités municipales Y departamentales De cafeteros Son tan importantes Que hace que una persona Quiera pertenecer Al gremio cafetero? ¿Por qué las instituciones Y entidades de origen Municipal Departamental Nacional E internacional Quiere apoyar La labor Que las familias Cafecultoras Hacen? ¿Por qué es tan importante El café Y los representantes Gremiales Para Colombia? Nos encontramos Acá en el Colegio Gropecuario San Francisco De Asís Pues nosotros El trabajo que hacemos Con las familias Cafeteras Es muy importante Todos los seis Miembros De comités Somos un equipo Donde trabajamos Por el bienestar Por llevarles Una mejor calidad De vida A nuestras familias Cafeteras Y en conjunto Muchos trabajos Que hacemos Obras comunitarias Que se ha logrado Beneficiar Tenemos que hacerlas Con el apoyo También de la Administración Municipal Y gracias a Dios Hemos logrado Conseguir muchas obras Profe Como hemos logrado Conseguir unos caminos Unos caminos Veredales Para mejorar La calidad de vida A nuestros cafecultores Hemos construido Muchas placas Huellas Caminos Huellas Obviamente Con el apoyo De la Federación De Cafeteros Y del Comité Departamental Y de toda La institución Cafetera Y tenemos que Siempre andar Corpiando puertas Como decimos Para que Logremos Que el trabajo Nuestro Rinda más Y podamos Lograr Tener una mejor Cobertura A Dios Gracias En el 75 Ya se Se fundó La cooperativa De cafecultores La fundamos Entre Cafecultores De Samaniego Sandoná Consacay Y Linares Y ya tuvimos El punto de compra Cuando usted dice La fundamos ¿Usted participó En la fundación? Lógico Yo soy fundador Yo soy fundador De la cooperativa Yo soy fundador En ese tiempo La inscripción Valió 1200 pesos Don Henry ¿Usted qué siente De ser socio Fundador de la cooperativa Y que gracias Al trabajo suyo Y de sus amigos En ese momento Aquí En este municipio Se tenga la garantía De compra Que usted saca Vender el café Aquí No lo tiene que llevar Hasta pasto Porque en ese tiempo Si no había luz No había carreteras ¿Tocaba la humemula ¿Sí o no? No Ser el socio De la cooperativa Uno Pues Tener ese sentido De pertenencia De ella Porque eso Les ha incentivado A los Cafecultores Y a los asociados Pues es un orgullo ¿No? Para Uno como linareño Y la cafecultura Y a tener ese servicio Tan hermoso Como es tener El punto de compra Y lo que dice usted Por lo menos aquí Imagínese De la bodega Me recoge la camioneta El café Y en cinco minutos Estoy en Aquí En el pueblo Y antes cargarse Un Un camionado En vez de sacaba yo Dos, tres toneladas A pasto Y Hoy en día Pues ya es un Buen servicio Por eso Nosotros debemos Respaldar la cooperativa De cafecultores Gracias a Que también tenemos El respaldo De la Federación Nacional De cafeteros Para que existan Las cooperativas Porque si no existieran Las cooperativas El intermediario Es el que goza Pues con Comprando el café Al precio de ellos Y el cafecultor Somos los que Llevamos pues Todas las de perder ¿Qué pasa es que Don Luis Henry Doña Amanda Y familias cafecultoras Capesinas y colombianas Ahí es donde Me encanta contar Estas historias Para que tomemos Conciencia De cómo eran las cosas Y todo lo que Las familias cafecultoras Han trabajado Para que nosotros Estemos gozando Y disfrutando De lo que estamos Disfrutando ahora Yo quiero que Cada uno de ustedes Me cuente ¿Por qué Le nace Y por qué Se lanzó A las elecciones Cafeteras Y cuál es la responsabilidad Que tienen Ahorita que fueron elegidos Es muy bueno Cuando se trabaja Articuladamente Con la alcaldía Llevando La técnica De nuestros Extensionistas Que son Quienes Nos llevan De la mano Para que nosotros Podamos Salir adelante Realmente Me ha impulsado El premio Cafetero Porque me gusta El liderazgo Me gusta Realmente Mantener al tanto De lo que pasa Para poder Informar A nuestras comunidades Como A nuestros Cafeteros Tenerlos al tanto De qué beneficios Puede prestar La federación De cafeteros Le agradezco Al profe Yarumo Por haber Llegado Aquí A este municipio Y Pues uno Ser agradecido De De estar Cerca Del comité Muchas gracias Nuestras comunidades Están Contentos Y por Habernos Visitado En este En este Día Y también A los compañeros De la alcaldía A mis compañeros Del comité A mí Les agradezco Mucho Por este Momento El municipio De Linares Se caracteriza Por eso Por hacer Una economía Agrícola Agropecuaria Que le aporta Bastante Entonces Pues muchas Gracias a usted Por hacer presencia Por mirar De cerca El cultivo Del café Así como También El cultivo De la iraca El cultivo De la caña Productos Insignias En nuestro Municipio Linares Y que necesitan Digamos Ese apoyo De las diferentes Instituciones Y ahí está La federación De cafeteros Y por supuesto También La alcaldía Municipal También trabajando De mano Con La Con los comités Sí Entonces Aportando También Nuestro Granito De arena Profe Muchas gracias Mi servicio Como Como Caficultor Es A invitarlos A que sigamos Cultivando el café Sabemos que Hay tiempos buenos Y hay tiempos malos Pero el café Siempre va a ser De nuestra mano Para todas Las familias De todo El país Y será De mucha ayuda Seguir investigando Las mejores técnicas De producción Para tener Una mejor calidad De vida Que es lo que necesitamos Richard Metancur Su extensionista Me dice Ellos son muy Juiciosos Porque es que Los quiere tanto Richard Doña Amanda Nos llegamos A querer Con él ¿Verdad? ¿Verdad? Desde un principio Es con él Y ustedes Que le hacen caso A todo lo que Les recomienda Ah, sí Don Jerry Es un cafetero Exitoso Porque él Tiene su experiencia Conoce Lleva muchos años Y lo más importante Que él Lleva sus registros Sabe cuánto 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 produce Cada año Cuántos son sus gastos Y eso también Es una motivación Para él Seguir en este En este cuento del café Entonces Él es un modelo Pienso De caficultor Donde Podemos Nosotros Apoyarnos Para poder hacer Nuestra labor De extensión Por ejemplo Ahí viene el otro punto Don Luis Henry Y es el tema De la broca ¿Por aquí conocen Ese bichito o no? Pues Claro El que es buen Caficultor Tiene que conocerlo Porque imagínese Uno de los flagelos Grandes Que tenemos En la caficultura Primero comenzamos Con Con la llegada De la De la De la arroya En En 1983 Pues cuando llegó La arroya Yo me iba a morir De la impresión Porque Pensaba Que se iba a acabar La caficultura Ahí mismo Recurría Un extensionista Al señor Carlos Castillo Que era el encargado De este En esa época Él ya está pensionado Le digo Mira Carlos Está la arroya En mi finca ¿Qué hago? Dijo No vamos Miremos Sí Dijo Es arroya No Dijo Hay que fumigar Seguir fumigando Y todo Y eso sí Si tienes remedio Pues Dijo Hay que Seguir persistiendo Pero a Dios gracias Pues se la combatió Y luego ya Zenicafé Ya tenía Pues La El repuesto Que era La resistencia A la arroya Pues Zenicafé Yo he tenido La oportunidad De estar en la Fundación Manuel Mejía En algunos cursos De cafecultura Conocíse Zenicafé Y todo Pues La broca Es otro flagelo Grande Que tal vez Es un poco Menos controlable Que La arroya Porque pues Es un bicho Que mantiene Si uno no Hace el control Ahí la sostiene Todo el tiempo Pero Cafecultor Que seamos responsables Debemos controlar La La broca Tanto en la recolección En el almacenamiento De la pulpa Yo tengo aquí Unas bozas Donde Cae la pulpa Y luego Con un plástico Impregnado En miel La tapo Para que ella Se adhiera ahí Y de pronto Se ahogue con la calor Y muera Ginaldo Cuénteme usted Una cosa hermano Usted se acuerda De todas las pequeñas Obras Que se han hecho Con la administración Municipal Por ejemplo Porque es que Empezamos a conversar Y usted me dice Y fue una Batería sanitaria Arriba en la cancha Ay bueno Placa Huellas Y en gran cantidad De cosas Cuéntenos De que más se acuerda Es una cantidad De obras La verdad Que hemos logrado Realizar De hace unos 20 años Para acá Hemos construido Unos caminos Huellas Placas Huellas Por acá En el sector Fátima Construimos De todo el municipio Obras pequeñas Que se hacen Precisamente Trabajo en equipo Y el tema de la broca Por ejemplo Cuando usted Renueva los cafetales ¿Cómo maneja la broca aquí? En el caso mío Cuando voy a renovar En el caso de este De aquí arriba Y los que se renovaba Ya el café Que queda de cola Se lo recolecta Y luego Se comienza A ir raspando Sacando Todo el grano Que queda Y luego Si va el derrame Y luego Ya va el soqueo Para que ese grano No quede en el piso Y se reproduzca La broca Para los cafetales Míos Y los de los vecinos Que uno debe cuidar Oiga Me encanta Don Luis Rieso Porque estamos hablando No solamente De ustedes Doña Amanda Sino que estamos hablando De toda la comunidad ¿Qué? ¿Quién dijo Que la broca Conoce linderos? No 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 hay que hacer Y ser consciente También con el vecino Que pues si el vecino No la controla Uno tiene que controlarla O hablarle Decirle vecino Mire No riegue esa pulpa Recién Que está cruda Recién despulpada Sí Recién despulpada Que iba la broca Entonces Es mejor dialogar Que pues de pronto Dejar que la broca Se propague El tema La renovación Porque recordemos Que la renovación De hoy Es el café Y la platica Para el futuro Pero ahorita Que estamos Con el fenómeno Del niño Pues hay que tener Mucho más juicio En la renovación De los cafetales Lo que usted hace Se llama técnicamente La cosecha sanitaria Hay que raspar Todos esos frutos Antes de hacer El desrame Sacar esos frutos De allá Solarizarlos Para evitar Que la broca Se me regrese A los cafetales Porque recordemos Que la práctica Que más dispersión De broca genera Es la renovación De los cafetales Hay un solo fruto Brocado Que se queda En condiciones normales En el suelo Puede infestar 590 frutos De café Con broca Pero el fenómeno Del niño Ese mismo fruto Son 959 frutos De café Que va a infestar Mejor dicho Muy atentos Con el tema De la broca Porque como usted Lo hace Muy juiciosamente Hay que hacer La cosecha sanitaria La renovación De los cafetales Pero encima de todo Hay que hacer el repase Manejar la broca En la recolección Y beneficio Estar muy atentos Porque ahorita Que hace más calorcito En el tema Del fenómeno Del niño Pues se nos va A reproducir Más rápido Pone más huevos Y después Empieza a llover ¿Y para dónde Se va esa broca Doña Amanda? Del vecino Para el vecino Y para los cafetales De uno Para todas partes Entonces hay que estar Muy atentos Con ese tema De la broca Luis Henry Ustedes muchachos Que pertenecen A la administración Municipal A ver ¿Por qué Hacen cofinanciación Con el comité Municipal De cafeteros? Yo recuerdo Que en el año 2006 Yo fui secretario De infraestructura La federación Hizo una gran inversión En lo que es La vía de Linares Hasta la Encillada Donde se construyeron Muros de contención Alcantarillas ¿Y eso qué significa? Mejorar las condiciones De transporte De ese tipo De elementos Que en este caso Es el café También la caña Porque yo creo Que son cosas Muy complementarias Y siempre un campesino Cuando madruga Toma café Al mediodía Toma café En la tarde Toma café Y se duerme Tomando café Por eso Para nosotros Muy agradecidos Que usted está acá Cuando vea Un representante El comité municipal De cafeteros Del comité departamental De cafeteros O el comité nacional Y directivo Denle las gracias Y valore mucho Ese trabajo Porque es un trabajo Que se hace De puro corazón De puro corazón Cafetero Se llama Otra cabecito Con la arepa De ¿Cómo se llama? De añejo De añejo Y queso Que se ve bien deliciosa Muestra a ver Hombre los sacrificios Que hace El rojo Oiga 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 Empanadita Con queso Don Regenio Zambrano Doña Marta Gamboa Muchísimas gracias Y desde el municipio De Linares Departamento de Nariño Quiero hacerles Reconocimiento A ustedes Y a todo ese grupo Especial de hombres Y mujeres Que representa A las familias Caficultoras Porque gracias Al trabajo En equipo De casi 100 años Es que la caficultura Ha logrado Que Colombia Colombia sea café Federación Nacional De Cafeteros De Colombia